Era lo último que vimos la semana pasada con respecto a los polinomios de Taylor. Tenemos ahí algunos resultados y definiciones que vamos a utilizar desde el principio de esta clase. Entonces basándonos en un teorema donde aparecía un límite de esta forma, habíamos definido que dos funciones son iguales hasta el orden n en un número a. Bueno, si este límite de f de x menos g de x entre x menos a a la n es cero. Entonces comentamos varias cosas sobre este límite. Para x cercanos a, el valor absoluto de esta diferencia debe ser más pequeño que el valor absoluto de x menos a a la n. Bueno, habíamos observado también que cuando está definido el polinomio de Taylor de grado n, que es siempre que estas primeras n derivadas existan en un número a, entonces la función f y su polinomio de Taylor de grado n, pues cumplen esta definición, que son iguales hasta el orden n en a. Eso fue por el teorema que habíamos probado. Y el corolario, que fue el último resultado que demostramos ya casi al final de la clase, es que si tienes una función para la cual está definida el polinomio de Taylor de grado n en a, es decir que estas derivadas existan, entonces siempre que tengas un polinomio de grado menor o igual a n y que sea igual a f hasta el orden n en a, es decir que cumpla otra vez este límite, entonces pues este polinomio de Taylor tiene, pero en este polinomio tiene que ser igual al polinomio de Taylor, es decir, el polinomio de Taylor de grado n, pues es el único polinomio de grado menor o igual a n que cumple esta igualdad de aquí arriba. Entonces por ahora pues solo suena a un resultado más este corolario, vamos a intentar aplicarlo a una función en particular para ver pues qué utilidad tiene. Entonces el ejemplo donde vamos a intentar aplicar esto, que sería como que otra forma de encontrar el polinomio de Taylor, es decir, si tú encuentras un polinomio que cumpla esta propiedad, con eso aunque no puedas calcular las derivadas tan fácilmente, puedes concluir que se trata del polinomio de Taylor de la función. Entonces la función donde vamos a aplicar esto es arcotangente de x. Yo quiero encontrar sus polinomios de Taylor en algún número a, si lo hago como en los ejemplos anteriores, pues tengo que ponerme a derivar, y pues evaluar las derivadas en el número que yo escoja. Normalmente es en el más sencillo que encuentre para evaluar las funciones. Entonces pues voy a intentar calcular por medio de las derivadas. Aquí tengo las primeras cinco derivadas. Entonces la primera derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y luego la siguiente pues la puedo calcular por medio de regla del cociente. Entonces ya haciendo las operaciones llego a esto. Y cada una de las siguientes derivadas la podría calcular otra vez por medio de regla del cociente. Entonces aquí por ejemplo en principio cuando tú calculas con regla del cociente, te quedaría esto elevado a la cuarta, pero ya simplificando pues te queda al cubo, luego a la cuarta, a la quinta, el denominador. Y aquí ya están escritos pues los resultados de las derivadas, pero pues implicaría ahí varios cálculos de toda la regla del cociente. Y pues parece que esto no se ve sencillo de calcular como que la enésima derivada como un término general. El número más sencillo donde podría evaluarlo pues seguramente es en x igual a 0. Que al menos el denominador pues ya me queda 1 cuando evalúo en x igual a 0, siempre. Pero en el caso del numerador pues no hay como una manera muy clara de saber qué es lo que me va a quedar pues ni siquiera en el término general ni al evaluar en x igual a 0. Entonces como que este procedimiento no serviría a diferencia de lo que hicimos con seno, coseno, logaritmo, exponencial. Entonces voy a intentar hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues yo ya sé que la derivada de arcotangente es esta función. Entonces tendría que la integral de 1 sobre 1 más t cuadrada como integral indefinida es arcotangente de t. Pero pues puedo evaluarla entonces me quedaría arcotangente de x menos arcotangente de 0 que es 0. Entonces ya que tengo que arcotangente es esta integral. Vamos a proceder de otra manera. Lo que voy a hacer es escribir este cociente haciendo la división para que ya se parezca a un polinomio. Entonces, bueno, si tú divides 1 sobre 1 más t cuadrada pues vamos a dividir siempre entre el 1 de aquí. Aquí me quedaría 1 y como residuo pues nos queda menos t cuadrada. Luego divido menos t cuadrada otra vez entre 1 sería menos t cuadrada y cuando haces la multiplicación pues el t cuadrada es el que se va a eliminar pero ahora me va a quedar t cuarta y así podría seguir con la división es decir, divido t cuarta entre 1 entonces ahora pondría t cuarta al hacer la multiplicación se cancela el t cuarta pero me va a quedar un t sexta y entonces aquí bueno, se ve la forma que tiene esta este cociente y residuo que ahora cuando yo pongo t sexta pues ese es el que se cancela pero me queda ahora t octava ¿Sí? Entonces en general lo que tendría es que 1 sobre 1 más t cuadrada pues yo lo puedo escribir digamos hasta vamos a ponerle t a la 2n que este t a la 2n como el último término del cociente pues tiene un signo que se va alternando entonces aquí tengo que agregar un menos 1 a la cierto exponente ¿Qué exponente debo poner? pues cuando el término de aquí arriba es 2 por un número par te queda signo positivo y cuando es 2 por un número impar te queda negativo es decir cuando n es impar es que me tiene que quedar aquí el menos 1 entonces aquí pondremos esto así en el cociente para el residuo me va a quedar la siguiente potencia es decir t a la 2n más 2 y pues va a tener el mismo bueno el siguiente signo es decir aquí pones menos 1 a la n más 1 se cambia el signo en el caso del residuo y como esta parte es el residuo pues lo tengo que dejar con la división de 1 más t cuadrada entonces la división de 1 sobre 1 más t cuadrada yo la puedo escribir así de esta parte de la división alguna pregunta que tengan vamos a continuar ¿por qué lo quise escribir así? pues porque ahora vamos a integrar justo desde 0 hasta x entonces de un lado ya me va a quedar la función arcotangente y del otro pues voy a tener la integral de todo esto con respecto a t me preguntan que ¿cómo llegamos a este último término? pues es el es justo el siguiente de lo que escribí aquí que todavía va como en el cociente o sea la siguiente potencia es de 2n seguiría 2n más 2 el signo cambia entonces de menos 1 a la n pones menos 1 a la n más 1 o sea es justo como este mismo término pero sustituyendo en lugar de n n más 1 por eso nos queda aquí 2 por n más 1 es esto y lo del denominador pues solamente es porque esta parte es el residuo entonces el residuo siempre que escribes una división pues tiene que ir con con el denominador porque es la parte que no se dividió entonces esta integral pues del polinomio la puedo calcular fácilmente por ejemplo la integral de 1 es t pero cuando la evalúas pues te queda x menos 0 luego sería x cúbica sobre 3 ya cuando la evaluamos o sea la parte de 0 pues siempre va a desaparecer entonces así es como me va quedando esta integral este menos 1 a la n pues ahí lo puedo dejar porque es digamos una constante y multiplicaría x a la 2 n más 1 sobre 2 n más 1 ahora para esta integral por lo pronto vamos a dejarla indicada integral de 0 hasta x de toda la función que ya si quisiéramos calcularlo por alguna razón pues aquí por ejemplo podríamos intentar hacer sustitución trigonométrica de t igual a tangente de teta para que aquí te quede secante cuadrada y arriba pues una potencia tangente pero por ahora pues no me interesa mucho calcular la integral o sea tengo que arco tangente de x es igual a este polinomio más la integral que por ahora digo quien sabe cuánto valga pero podría preguntarme si todo este polinomio pues ya es el por ejemplo el polinomio de Taylor de grado 2n más 1 para la función arcotangente entonces esa es la pregunta que quiero responder a continuación si esto que me quedó bueno que quedó subrayado es el polinomio de Taylor que estoy buscando o no y bueno como solamente tiene x pues sería el polinomio de Taylor en caso de que si sea alrededor de a igual a cero entonces esto es de grado 2n más 1 como puedo responder esta pregunta pues recordando que es lo que decía el corolario entonces vamos a copiarlo yo creo para tenerlo aquí presente entonces para este corolario las hipótesis son que las primeras n derivadas existan eso se ocurre para la función arcotangente en cero y de hecho en en todos los números reales porque estas derivadas siempre tienen denominador x cuadrada más 1 a la n entonces como es un denominador positivo todas estas derivadas existen en todos los reales en particular en a igual a cero entonces ya tengo una función donde estas derivadas si existen entonces puedo hablar del polinomio de Taylor y ahora para saber si este si es el polinomio de Taylor o no pues es un polinomio en x menos cero es un polinomio en x de grado menor o igual a 2n más 1 y entonces lo que tendría que ver es si se cumple esta propiedad o sea en caso de que verifique que si se da esto que tiene que ver con un límite pues entonces puedo concluir que la función de aquí antes de la integral si es el polinomio de Taylor que estoy buscando para la función arcotangente entonces arcotangente bueno su derivada en cero pues esa si está de hecho para todos los reales vamos a ponerla para toda vienen los naturales en particular tenemos que las derivadas de arcotangente en cero que es donde quiero verlo el polinomio de Taylor hasta grado 2n más 1 pues si existen entonces lo que me falta verificar es un límite que tiene que ver con esta definición es es el límite cuando x tiende pues en este caso a cero porque es el valor de a aquí abajo le tendría que poner x menos cero o sea x a 2n más 1 y en la parte de arriba las que quiero ver que son iguales hasta el orden n son la función f o sea el arco tangente y mi candidato a polinomio de taylor entonces estas son las dos funciones que tengo que restar pero pues si restas arco tangente menos el polinomio pues lo que te queda es la integral entonces aquí tengo que escribir integral de cero a x y es menos 1 a la n más 1 t a la 2 n más 2 entre 1 más t cuadrada entonces este es el límite que tengo que ver que es cero para poder concluir que bueno primero que estas dos funciones la arco tangente y el polinomio que encontré si son iguales hasta el orden n y por el corolario ya podría concluir que esto si es el polinomio de taylor del arco tangente entonces hasta aquí podrías decir bueno no no tuve que calcular las derivadas hasta orden n más 1 de arco tangente pero tengo que calcular este límite que no sé que tan complicado se vea bueno ver que este límite es cero pues en realidad no va a ser tan difícil porque no necesito calcular la integral como tal para poder llegar a que límite es cero o sea puedo primero intentar acotar el valor de esta integral a ver si podemos entonces vamos a ponerle valor absoluto quiero intentar poner una cota superior para esto pues para empezar el menos uno a la n se va a ir que lo puedo sacar de la integral y calcular su valor absoluto bueno menos uno a la n más uno entonces aquí no sé si estoy escribiendo muchos pasos yo creo que sí pero entonces este menos uno a la n ya lo lo quitas y es integral desde cero hasta x que otra cosa podríamos hacer para simplificar esto o sea ya no quiero igualdades puedo poner algún menor o igual solamente encontrando una cota superior por por ejemplo el uno más t cuadrada pues yo sé que es mayor o igual a uno entonces de aquí pues esta integral yo la puedo comparar solamente con la integral bueno ahorita ponemos esto de esta función y ya que tengo esta integral pues esta si la puedo calcular así explícitamente es t a la 2n más 3 entre 2n más 3 pero evaluado pues te queda x a la 2n más 3 sobre 2n más 3 y la sustitución en cero pues otra vez ya no aparece entonces esto nos quedaría así entonces la integral pues no la calculé directamente pero pues tengo una estimación de que es menor o igual a este número esta parte pues es porque 1 sobre 1 más t cuadrada es menor o igual que 1 sobre 1 de esta parte alguna duda que tengan por el momento no 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 Bueno y aquí aparte como tengo t con un exponente par pues esto también mayor o igual a 0 entonces ya me quedaría que cuando multiplico pues t a la 2n más 2 sobre 1 más t cuadrada es menor o igual que t a la 2n más 2 y entonces aquí digamos que si integras en el con x mayor o igual a 0 pues la integral si va a preservar la desigualdad entonces digamos que esto es en el caso de si x es mayor o igual a 0 pero esta desigualdad también se cumple si x es menor que 0 vamos a ponerlo aquí si x es mayor o igual a 0 entonces tendríamos esta implicación y como son integrales mayores o iguales a 0 porque es una función no negativa y el intervalo pues está de menor a mayor entonces aquí al poner valor absoluto pues ya te quedaría la desigualdad que escribimos aquí pero si x es menor que 0 decía que también se cumple la desigualdad vamos a ponerlo por aquí abajo si x es menor que 0 pues cuando integro a partir de aquí de hecho tendría que integrar desde x hasta 0 para que se preserve la desigualdad entonces tendría que la integral desde x hasta 0 de t a la 2n más 2 entre 1 más t cuadrada es menor o igual que la integral desde x hasta 0 de t a la 2n más 2 pero que es lo que sucede aquí pues que cuando ya inviertes el intervalo te quedaría este signo menos y aquí esta integral pues es menor o igual a 0 porque tienes una función no negativa pero el intervalo está al revés entonces de hecho para poner el valor absoluto tienes que agregar este signo menos y del lado izquierdo igual o sea si tú cambias el intervalo esta integral ya es mayor o igual a 0 cuando cambias los límites de integración la integral de 0 a x es menor o igual a 0 y ya para poner el valor absoluto por eso tendría que aparecer este signo menos ahí quedó todo muy junto ahora vamos a hacer espacio quedaría así bueno entonces esto solamente es como que los casos para justificar bien esta desigualdad con que se cumple para positivos y negativos también entonces hasta aquí lo que tengo es que esta integral tiene valor absoluto menor o igual a esta potencia de x esta fue la desigualdad que acabamos de probar entonces igual y ya hasta se nos olvidó que es lo que queríamos demostrar entonces vamos a recordar eso yo lo que quería ver es que este límite es 0 entonces ya tengo una cota para la integral así poniéndole valor absoluto y entonces si me fijo en el valor absoluto de todo esto o sea todo lo de lo que quiero calcular el límite pues esto es menor o igual que x valor absoluto a la 2n más 3 entre 2n más 3 sobre valor absoluto de x a la 2n más 1 y entonces ya simplificando pues te queda x cuadrado sobre 2n más 3 esto es si x es distinto de 0 por la división que tienes aquí abajo pero pues el límite de esta función ya es 0 y como es un valor absoluto pues entonces la función de aquí adentro ya está entre 2 que tienden a 0 que son esta de acá y esta entonces puedo concluir que la función de en medio tiende a 0 el límite cuando x tiende a 0 de todo esto es igual a 0 pero es equivalente que el límite de una función sea 0 a que el límite de su valor absoluto sea 0 o sea de aquí es un resultado más sobre límites que ahorita lo escribimos a lo que estamos usando para este último paso es que límite cuando x tiende a a de f de x es igual a 0 si solo si el límite cuando x tiende a del valor absoluto de f es 0 entonces en muchas ocasiones pues es más sencillo calcular el límite del valor absoluto y con eso es suficiente si se trata de que el límite sea 0 porque estos dos siempre son equivalentes entonces como el límite de aquí es 0 lo que puedo concluir por el corolario vamos a ponerle algún este de aquí puedo concluir que el polinomio que teníamos ahí con las integrales si es el polinomio de Taylor de la función narcotangente entonces ahorita repasamos que fue lo que se hizo y este es el polinomio de Taylor de grado 2n más 2 entonces ya tenemos un nuevo polinomio de Taylor calculado que es el de la función que es el de la función narcotangente como les decía vamos a repasar un poco que fue lo que se hizo entonces quería calcular el polinomio de Taylor de la función narcotangente en algún en algún número si me fijo en las derivadas pues el cálculo de las derivadas implica mucho más trabajo que esto porque aquí están nada más los resultados pero pues a diferencia de las otras funciones donde habíamos calculado los polinomios de Taylor aquí no se ve un comportamiento como para tener el término general de la enésima derivada ni siquiera evaluado en un punto como a igual a cero entonces evaluando las derivadas no se ve sencillo calcular ese polinomio de Taylor y entonces nos fuimos por otro camino ¿cuál fue ese camino? pues usando que arcotangente de x es la integral de la función 1 sobre 1 más t cuadrada desde 0 hasta x este cociente pues lo desarrollamos así haciendo la división y nos queda como pues un polinomio que involucra potencias pares de t más el residuo que es la siguiente potencia par y entonces integramos estas dos funciones que tenemos de cada lado de la igualdad desde 0 hasta x de un lado te queda arcotangente y del otro este polinomio ahora con potencias impares más esta integral que no calculamos y entonces lo que quería pues es ver que este polinomio ya es el polinomio de Taylor de grado 2 n más 1 lo de a igual a 0 pues es porque me queda nada más con x si este desarrollo me hubiera quedado con no sé potencias de x menos 1 pues pensaría que esto es el polinomio de Taylor bueno sería mi candidato a polinomio de Taylor en a igual a 1 pero como solamente tengo x pues por eso consideramos el a igual a 0 y entonces para verificar que es el polinomio de Taylor utilizo este corolario lo que me dice el corolario es que si este polinomio de grado a lo más 2 n más 1 verifica que es igual a arcotangente hasta el orden n es decir que este límite vale 0 ya con eso puedo garantizar que si es el polinomio de Taylor y entonces para calcular este límite en lugar de hacer explícitamente el cálculo de la integral que quien sabe que me hubiera quedado con la sustitución trigonométrica pues algo más sencillo porque son pocos pasos es acotar esta integral entonces la pongo con valor absoluto voy viendo bueno primero el menos 1 a la n más 1 lo puedo quitar ya de lo que me queda pues también me puedo deshacer del 1 más t cuadrada porque es algo mayor igual a 1 entonces aquí en principio la desigualdad sería directa para x mayor o igual a 0 tendría que a partir de esta desigualdad pues integras desde 0 a x y la desigualdad se preserva pero para x menor que 0 también se cumple porque ahí integrarías desde x hasta 0 para que se preserve la desigualdad y pues estas integrales son iguales a los valores absolutos entonces ya que tengo que el numerador lo puedo hacer menor o igual que esta potencia de x ya sustituyendo aquí en lo que quería esta parte ahorita la borramos porque está inmediatamente arriba nada más era para que la pudiéramos ver pues me queda que el valor absoluto de toda la función es menor o igual que esta de aquí que tiende a 0 cuando x tiende a 0 entonces ya con eso puedo garantizar que todo este cociente también tiende a 0 y por el corolario mi conclusión es que el polinomio que encontré si es el polinomio de Taylor de arco tangente entonces esta parte que ya estaba inmediatamente arriba pues vamos a quitarla alguna pregunta de aquí la integral que al principio no se calculó vale ser entonces la integral que no se calculó pues teníamos que no es que valga 0 más bien como es menor o igual que esto el límite cuando x tiende a 0 de la integral sería 0 pero pero no esta integral pues no tiene por qué valer 0 nada más sabemos que es menor o igual que este número y ya cuando x tiende a 0 pues esto si va a tender a 0 ok gracias me preguntan que por qué el primer límite tiende a 0 pues este es el primer límite que escribimos pues si x tiende a 0 aquí te queda 0 porque es x cuadrada y y el denominador pues es una constante o sea la n está fija bueno también dicen que no queda clara la la conclusión de por qué esto es el polinomio de Taylor pues es lo que dice el corolario la vamos de nuevo con el corolario de acá arriba te dice si tienes un bueno aquí pues también ayuda que nos acordemos de las definiciones que esta pues la pusimos al principio en clase que si p es un polinomio que cumple esta propiedad en este caso de grado menor o igual a 2n más 1 porque es el que quiero ver con eso puedo concluir que el polinomio que tengo es el de Taylor entonces dijimos que basta verificar este límite porque esta integral pues justo era la función arcotangente menos el polinomio es el x menos x al cubo sobre 3 y justo la definición de que sean iguales hasta el orden n pues es que la diferencia de las dos funciones entre la potencia de x menos a que en este caso es x menos 0 sea 0 entonces como ya vimos que el límite si es 0 pues el corolario te dice que esta es la conclusión que el polinomio que teníamos pues es el de Taylor ok alguna otra pregunta de aquí no profe todo bien lo que sigue es una definición sí déjenme hacer espacio porque falta definir otra cosa bueno bueno que me dice esta definición tengo una función dice para la cual existe su polinomio de Taylor de grado n y hay que recordar que lo único que necesitas para que existe este polinomio pues es que la función sea derivable hasta el orden n en a o sea que las primeras n derivadas existan y vamos a definir el residuo no, no quiero borrarlo nosotros normalmente le vamos a llamar residuo así es como aparece en el temario oficial de la facultad pero en algunos textos ponen resto entonces son dos formas distintas de llamarle esto de aquí que lo vamos a definir el residuo como la diferencia que hay entre la función original y su polinomio de Taylor entonces este residuo cumple la igualdad de aquí por ejemplo para la función arcotangente ahora que ya probé que esto es el polinomio de Taylor pues la diferencia entre el polinomio de Taylor estamos muy acá la diferencia entre el polinomio de Taylor y la función original que me quedó esta integral pues esta integral va a resultar el residuo para la función arcotangente entonces vamos a ponerlo como ejemplo entonces el residuo siempre va a cumplir esta ecuación y de hecho pues es una función o sea depende de cada x tanto el polinomio de Taylor como el residuo entonces aquí vamos a poner que hay ya teníamos esta igualdad para la función arcotangente después comprobamos que esta parte si es el polinomio de Taylor entonces esto lo podremos escribir como polinomio de grado 2n más 1 en 0 más la integral entonces pues esta integral cumple la igualdad de aquí o sea la integral es justo la función menos el polinomio de Taylor quiere decir que esta integral es el residuo y aquí bueno puedes ponerle la f o no porque no hay riesgo de confusión con que la f sea arcotangente u otra función aquí falta la x esa si hay que ponerla entonces este residuo me quedó como una integral gracias gracias En el estudio de los polinomios de Taylor, pues es muy importante el residuo, porque los residuos justo me van a decir qué tanto se aproxima realmente el polinomio de Taylor a la función. Entonces, como en muchas ocasiones, pues no me va a importar si el polinomio de Taylor es más grande que la función o menor. O sea, cómo se comparen estas dos, sino solamente la distancia que hay entre f de x y su polinomio de Taylor. Pues así como ahorita le hicimos que calculamos el valor absoluto y vimos qué pasaba con él. Pues eso en general nos va a importar. Es decir, vamos a definir. El error. Como el valor absoluto de el residuo. Entonces esto, pues lo que mide es la distancia que hay de la función al polinomio de Taylor. En cada número x. Y con nuestro mismo ejemplo que acabamos de decir de. La función arcotangente. Pues nosotros vimos. El error en este caso. Es el valor absoluto de esta función. Es menor o igual. Nos quedó que x a la. 2n más 3. Entre 2n más 3. Esto de aquí es para cada x en los. Reales. Bueno, tal vez este error, pues no nos diga mucho. Pero. Si nos quedamos con x en el intervalo menos 1,1. Pues quiere decir que esta x. Su valor absoluto es menor o igual a 1. Y elevado a la 2n más 3 también. O sea, nos va a quedar que este error es menor o igual que 2n más 3. Para x en este intervalo. Entonces, eso que me está diciendo. Pues que para la función arcotangente. Cuya gráfica pues es algo así. En el intervalo de menos 1 a 1 por lo pronto. Pues ya puedo aproximar a la función arcotangente. Con este grado de precisión. Es decir, aquí de lo que decíamos antes de los intervalos. De dónde a dónde me puedo aproximar bien. Bueno, o sea, qué tanto puedo hacer crecer el intervalo. Para que los polinomios de Taylor sí se parezcan a la función. Pues aquí al menos sé que para x entre menos 1 y 1. Sí puedo acercarme tanto como yo quiera. Porque esta sucesión pues tiende a cero. Ya después del... Bueno, antes del menos 1 y después del 1. Pues quién sabe qué sucede. Entonces, ahorita podemos ver qué es lo que sucede ya con las gráficas de los polinomios de Taylor. Que acabamos de calcular y la función arcotangente. A ver si solamente entre menos 1 y 1 puedo aproximarme. O podría hacer crecer este intervalo. ¿Alguna duda que tengan de esta última parte? ¿Alguna duda que tengan de esta última parte? Entonces, antes de ver qué sucede con las gráficas de los polinomios de Taylor. Comparándolas con la gráfica de la función arcotangente de x. O sea, el significado de estas desigualdades. Pues nos dice que... Vamos a poner aquí esto significa... Hay que recordar que esta parte es el residuo. Entonces, la función arcotangente de x menos su polinomio de Taylor. De grado 2n más 1 en cero. Es menor o igual que 1 entre 2n más 3. Si x está en el intervalo menos 1,1. Entonces, la sucesión que comentaba que tiende a cero es esta de acá. O sea, cuando n tiende a infinito, pues este cociente tiende a cero. Quiere decir que, pues puedes aproximar a la función arcotangente por medio de los polinomios de Taylor. En este intervalo. Tanto como tú quieras. Simplemente tomando polinomios de Taylor con grado cada vez más grande. ¿Dónde vamos a poner? Podemos aproximar el valor de arcotangente de x. En el intervalo con menos 1,1. Con el grado de precisión que nosotros cerramos. Con el grado de precisión que nosotros cerramos a la función arcotangente de x menos su polinomio de Taylor con grado cada vez más grande. Y entonces, pero eso solamente en el intervalo menos 1,1. Entonces, tal vez sea como lo que habíamos observado con otras gráficas. Que a partir de cierto momento, pues ya los polinomios se separan de la gráfica de la función original. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a graficar arcotangente. Y este polinomio de Taylor. Y este polinomio de Taylor está aquí. Pues para ponerlo en un momento su gráfica, pues esto sería la suma. Tenemos que poner menos 1 por x a la 2n más 1. Y esto es desde k igual a 0, que es donde obtienes el término x hasta n. Entonces, eso lo vamos a escribir para ver qué sucede con la gráfica. Vamos acá. Primero ponemos la tangente inversa. Y después esta suma. Y es desde n igual a 0. Vamos a ponerle hasta a para ir moviendo el parámetro. Y esto dijimos que es menos 1. A la n. Por x a la 2n. Más 1. Y todo dividido entre 2n más 1. Y este a lo ponemos desde 1 hasta 20. Con escala 1. Y ya. Entonces aquí tendríamos el polinomio de Taylor de grado 3. El que está graficado aquí. Si empezamos desde a igual a 0, pues sería el polinomio de grado 1. Que es la recta tangente. Y ya conforme vas moviendo este valor de a. O sea, haciendo crecer el valor del... El grado del polinomio. Pues nos damos cuenta que justo en el intervalo menos 1,1. Es donde habíamos dicho que sí se puede aproximar bien a la función por medio del polinomio de Taylor. Y fuera de él, pues ya no, por más que hagas crecer el grado del polinomio. Entonces la ventaja que tenemos ahora con lo de los residuos. Pues es que puedo determinar intervalos completos. O sea, no solamente decir que la... Que cerca del 0 o del valor de a la función aproxima... Se puede aproximar por medio del polinomio de Taylor. Sino ya en un intervalo concreto. En este caso fue menos 1,1. Y también determinar cuál es el error máximo. O sea, porque tengo el error como el valor absoluto del residuo. Que es la diferencia entre el polinomio de Taylor y la función. O sea, esta distancia. Pero puedo acotarlo y decir... Pues en este caso es menor que 1 entre 2n más 3. Entonces ya sé cuál es la distancia máxima que hay en todo el intervalo. Entre la función y los polinomios de Taylor. Pues ya, si aquí le pones un valor más grande del polinomio subrado. Pues te das cuenta de que sigues estando en el intervalo menos 1,1. Donde sí se aproxima bien la función. Entonces vamos a regresar. Y esto de que fuera del intervalo ya no pueda aproximar a la función con los polinomios de Taylor. De manera adecuada. Pues también se puede demostrar. O sea, así como hicimos desigualdades hacia la derecha para acotar el residuo. También podríamos tener una cota inferior. Para darnos cuenta de que si x tiene valor absoluto mayor que 1. Esta integral ya no va a acercarse a 0. Entonces eso lo vamos a ver después con otros ejemplos. Entonces por ahora lo que me interesa es. Pues concentrarme en los residuos. Porque son los que me van a decir el grado de precisión con los que puedo aproximar a la función. Y lo que vamos a estudiar. En lo que queda de esta clase y la próxima. Son formas del residuo. Para la única función donde hemos calculado el residuo. Pues se expresa como esta integral. Pero en general. Con una condición de continuidad. Que ahorita vamos a ver en el siguiente teorema. Puedo expresar cualquier residuo. Por medio de una integral. Y ya pues dependiendo de que tan complicada se vea la integral. Puedo hacer algo así como lo que hicimos con arco tangente. O sea, poner una cota más sencilla. Entonces este es el teorema que vamos a intentar probar a continuación. Es el de la forma integral del residuo. Después vamos a ver otras formas con. Solo con derivadas. Que se parecen al teorema del valor medio. Pero por ahora nos concentraremos en esta. Que es la que se parece a lo que vimos antes. Entonces la condición que tengo es que. La función sea n más un veces derivable. Ahora no solamente en el punto a donde calcule el polinomio de Taylor. Sino en todo un intervalo. Y bueno, al menos con las funciones que hemos estudiado. Pues esta condición. No añade alguna dificultad. Porque. Las funciones con las que hemos trabajado. Pues si son. Derivables en todo un intervalo. Hasta en toda la recta. Entonces la otra condición que tengo aquí. Es que. La derivada de orden. N más uno. Sea continua. Nuevamente en todo el intervalo. Esto de la continuidad. Nada más lo quiero. Para que la función. Sea integrable. Entonces. Si queremos debilitar las hipótesis. Podría decir. Si f. N más uno. Es integrable. En el intervalo. Cero X. O X cero. Dependiendo del orden. Y entonces. Lo que me dice el teorema. Es que. Para toda X en el intervalo. El residuo se puede ver como esta integral. Esta coma vamos a hacerla más pequeña. Para que no se confunda. Si ya pongo la ecuación completa del residuo. Que es. La función. Más todo esto que es el polinomio de Taylor. Más el residuo. Pues la puedo poner así. Para ver la similitud que hay entre el residuo. Y los términos del polinomio de Taylor. Vamos a toda esta parte de aquí. Dije que es. Es el polinomio de Taylor de grado N. Entonces aquí tengo la integral. Desde 0 hasta X. De. La siguiente derivada. O sea la F N más uno. El detalle es que está dividida. Entre el mismo N factorial. De acá. O sea no crece este. Y acá. Pues en lugar de X menos A. Tengo X menos T a la N. Entonces estos dos siguen siendo N. Y el único que crece. Es el orden de la derivada. Dentro de la integral. Entonces vamos a intentar demostrar esta. Igualdad. O sea que el residuo es exactamente. Esta integral. Y. Y pues esta prueba va a ser nuevamente por inducción sobre N. En este caso. Pues vamos a empezar desde. N igual a 0. Que sería cuando F es. Es una vez derivable. O sea que F prima existe en todo el intervalo. Entonces lo que quiero demostrar. Bueno supongo que F es una vez derivable. Que F prima es continua. En todo el intervalo y. Entonces F prima es continua N. Y quiero demostrar esta igualdad para N igual a 0. Entonces F de X. Quiero ver que es igual a. Del lado izquierdo. Nada más me queda F de X. Del lado derecho. Si pongo N igual a 0. Pues me quedaría en F0 de A. Que es este término. Porque F0 es la misma función. Y sería más la integral desde 0 hasta X. Y aquí ya nos quedaría F prima. Sería. F prima de T. Entre 0 factorial que es 1. Y esto a la 0. Entonces únicamente me queda la integral de F prima de T. Esta es la igualdad que queremos probar para N igual a 0. De hecho aquí. En lugar de. De 0 es A. En estas integrales. Si no, no nos va a salir. Bueno, pero yo digo que esta igualdad. Pues sale directamente del. Teorema fundamental del cálculo. Porque justo ahí voy a usar que F prima es continua. Continúa. Bueno, les decía que nada más me interesa que sea integrable en el intervalo. Bueno, vamos a decir aquí. Esto es para cada. X en Y. Entonces como la función es continua. Pues va a ser integrable. En A, X. Si X es mayor o igual a. O. En X, A. Si X es menor o igual a. Entonces por el teorema fundamental del cálculo. De la segunda parte. Pues lo que nosotros teníamos es que. Si tienes una función. Integrable que tiene primitiva. En este caso la primitiva de F prima. Pues es la F. Puedes calcular la integral. Solamente evaluando en la primitiva. Pues esto me quedaría como. F de X. Menos F de A. Pero pues esto ya es una ecuación equivalente a la de arriba. Si despejas F de X. Entonces esta sería la prueba de. La base. Para N igual a cero. Alguna pregunta de esta parte de la prueba. No. ¿Por qué es integrable? Pues porque es continua. ¿Por qué es integrable? Toda función continua. Ya. Hemos probado que es integrable. Al principio del curso. No estamos viendo el caso cuando X es mayor o igual a. O sea más bien. Aquí nada más estamos poniendo el intervalo. En el orden de menor a mayor. Dependiendo de cómo es X. Pero no es que estemos. Centrándonos en el caso de X mayor o igual a. Hay que demostrar ambos casos. Pues sí. Porque es la. El teorema dice que es para toda X en el intervalo Y. Y no te dice que para X mayor o igual a. Nada más que esta ecuación. Pues se cumple sin importar si X es mayor o menor que A. Entonces vamos a ver ahora nuestra hipótesis de inducción. Sería que se cumple. Bueno que el residuo es exactamente esta integral. Cuando F es N más 1 veces derivable. Vamos a ponerlo aquí. Y supongamos ahora. Que. Si F es N más 1 veces derivable. Bueno bastaría con decir que. Esta función es continuo en I. Porque la existencia de esta derivada. Pues ya te asegura que las derivadas de orden. Menor también existen. Entonces que si la derivada de orden N más 1 es continuo en I. Entonces. Se cumple esta ecuación para cada X en I. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Yo voy a poner sea n en los naturales y supongamos ahora todo esto. Entonces lo que quiero demostrar es que si f n más 2 es continuo en i, o sea para la siguiente n, entonces se cumple una ecuación similar a esta, pero pues sustituyendo n más 1, en lugar de, o sea aquí te quedaría n más 1 y acá n más 2. Entonces que si f n más 2 es continuo en i, entonces, otra vez para cada x en i. Entonces, y en esta ecuación es donde dijimos que hay que cambiarle aquí n más 1, en todos estos. Y en esta parte te quedaría n más 2. Esta es la ecuación que queremos probar ahora. Este es n más 2. Y los de abajo tendrían que ser n más 1. Entonces, como las ecuaciones se parecen mucho, o sea como que solamente tengo que cambiar esta integral por alguna otra, esta integral se tendría que cambiar por justo toda esta suma. Es lo que quiero hacer. O sea, por hipótesis de inducción, ya sé que se cumple la igualdad de aquí arriba. Porque si f n más 2 es continua, pues la f n más 1 por ser derivable también es continua. Entonces quiero cambiar esta integral por esta suma de una función más otra integral. Lo voy a hacer pues con los métodos de integración que conocemos. ¿Qué método de integración creen que convendría usar para transformar esta integral en esta suma? ¿Cuál suena que es el método apropiado? Comentan en el chat que por partes, pues seguramente sí. ¿Por qué me convendría lo de integración por partes? Pues los demás métodos lo único que hacen es transformar una integral en otra, pero no me añaden un término que no tenga integral. El método de integración por partes, pues es el único que transforma una integral en una suma de una función más una integral. Entonces vamos a intentar aplicar el método de integración por partes para probar la igualdad entre lo que está subrayado. Antes de eso nada más vamos a escribir que... como fn más 2 existe, parte de todo es continua, pero fn más 1 es una función derivable. Ese es el significado de que la siguiente derivada exista, aunque este no se ve que sea un 2. y eso significa que fn más 1 es continua. Y como es continua, pues ya se cumple la igualdad de arriba. sin esto. Para toda x en y. Entonces vamos a poner esta integral y calcularla por partes para intentar llevarla a la suma de aquí. Entonces usando el método de integración por partes, tendríamos que a ver la integral desde hasta x. Pues tengo que escoger quién es u y diferencial de b. Si nos quedamos viendo fijamente a lo que queremos llegar, pues nos podemos dar cuenta de que si yo escojo u como x menos t a la n, pues el exponente n se va a reducir, va a quedar como n menos 1 y no me conviene porque en la integral quiero que aparezca un n más 1. Entonces esta parte seguramente tiene que ser lo que tengo que integrar. Y en cambio el fn más 1 de t, pues ese sí lo quiero derivar, porque la siguiente derivada pues es fn más 2. Entonces nada más comparando la integral a la que quiero llegar con la que tengo, pues me puedo dar cuenta de que u lo tengo que definir como fn más 1 de t. Y aquí hay que tener muy en cuenta que la integral es con respecto a t. O sea, la x es un número fijo dentro de la integral. De hecho es uno de los límites de integración. Entonces vamos a poner u como esta derivada y debe como x menos t a la n sobre n factorial. Entonces la derivada de fn más 1 pues es fn más 2. Y esta integral como pues es un término lineal lo que está aquí en el paréntesis, la puedo calcular así directamente. sería x menos t a la n más 1 sobre n más 1, pero el n más 1 multiplicado por el n factorial me va a quedar como n más 1 factorial. y aquí nada más hay que tener en cuenta que t aparece con signo negativo. Entonces para deshacernos de este signo menos cuando yo derive tenemos que agregar un menos aquí. O sea, si compruebo derivando pues tendría primero el n más 1 que se va a cancelar con el n más 1 de abajo y entonces me queda n factorial. Sería por x menos t a la n por la derivada de x menos t con respecto a t que ese es menos 1 y ese menos 1 se cancela con el menos de acá. Entonces ya tengo los cuatro términos para aplicar integración por partes. Primero es u por b entonces me queda menos f n más 1 de t voy a poner aquí sobre n más 1 factorial por x menos t a la n más 1 y como es una integral definida pues esto lo tengo que evaluar desde hasta x y luego sería menos la integral de lo que está aquí abajo. Con el otro signo menos pues se va a convertir en más integral desde hasta x de f n más 2 de t sobre n más 1 factorial por x menos t a la n más 1. Entonces de lo que obtuve de la integral pues ya es exactamente lo que quería nada más lo que nos falta es calcular esta parte se va a evaluar. Bueno primero tendría que evaluar en en t igual a x pero si t es igual a x pues aquí me queda x menos x que vale 0 entonces ya toda esta parte se anula y luego sería menos la sustitución en t igual a con este signo menos que ya tenía pues desaparece y nada más me quedaría pues la función con t igual a o sea f n más 1 evaluado en a entre n más 1 factorial por x menos a a la n más 1 más la integral entonces ya probamos usando integración por partes la igualdad entre las dos estaban aquí subrayadas entonces como ya puedo cambiar esta integral por los dos términos que están aquí con eso ya obtendría pues la igualdad completa de aquí abajo entonces vamos a poner aquí que sustituyendo en asterisco obtenemos que se cumple esta segunda igualdad entonces como los términos que tienes hasta aquí son justo los que forman el polinomio de Taylor de grado n más 1 pues la conclusión es que esta parte es justo el residuo de grado n más 1 entonces r n más 1 es la integral desde hasta x de f n más 2 entre n más 1 factorial por x menos t a la n más 1 y con eso terminaría nuestra prueba del paso inductivo entonces si esto no lo hiciéramos por inducción la cual sería la idea vamos a revisar aquí arriba este es la lo que dice el teorema que el residuo siempre se puede ver como una integral de este tipo y esta función que se va a integrar que es con respecto a t se parece mucho al último término del polinomio de Taylor nada más que en lugar de la a que es el número donde se está calculando el polinomio tienes t que es la variable y una derivada más en esta parte del numerador entonces esto de que se parezca mucho pues es justo porque bueno para el caso de n igual a 0 dijimos que es nada más el teorema fundamental del cálculo porque esta integral se puede calcular por medio de su primitiva que es f entonces evaluas f en x f en a y ya si despejas f de x te queda esta igualdad y entonces si nosotros quisiéramos pasar de esto al siguiente término también aplicaríamos integración por partes y lo que sucedería es que esta integral se convertiría en f' de a por x menos a o sea el siguiente término del polinomio de Taylor más la integral que tiene que ver con la siguiente derivada f' entonces en el caso general cuando lo hacemos por inducción si tú ya tienes una igualdad para el polinomio de Taylor de grado n lo único que hicimos fue que esta integral que era el residuo para el polinomio de grado n la calculas por partes bueno haces lo del método de integración por partes para separarla en estos dos y entonces lo que sale es que el término que ya no tiene integral pues resulta ser el siguiente del polinomio de Taylor es decir el término de grado n más 1 y la integral que sobra pues tiene la misma forma que la original nada más que sustituyendo en lugar de n n más 1 en todos estos y entonces si quisieras obtener el siguiente residuo pues otra vez integras por partes esto y ya te sale el término de grado n más 2 más otra integral entonces esa fue nuestra demostración de este teorema ¿tienen alguna pregunta? ¿por qué b tiene signo menos? porque aquí es x menos t y vamos a integrar con respecto a t entonces si tú calculas la derivada de esto con regla de la cadena decíamos que el n más 1 se va a cancelar entonces por eso nos queda el n factorial y va a ser x menos t a la n pero luego es por la derivada del paréntesis con respecto a t y esa es menos 1 entonces para cancelar ese menos 1 de la derivada por eso agregamos el menos 1 en la integral ¿alguna otra pregunta que tengan de aquí? entonces por hoy calculamos la forma integral del residuo esto de expresar el residuo ya por medio de pues alguna fórmula en este caso es por medio de esta integral les repito nos ayuda a calcular de manera más sencilla cuál es el error el valor absoluto del residuo y eso para poder aproximar a las funciones ya de manera precisa de decir la diferencia entre el polinomio de Taylor y la función es a lo más este número como lo hicimos en lo del arco tangente y también tener un intervalo donde pueda aproximar a la función entonces por ejemplo en el caso de seno o coseno pues según lo que nos quedó en las gráficas que si se iba extendiendo cada vez más el intervalo con esto de los residuos pues tal vez podamos decir ya que el polinomio se aproxima a la función en toda la recta conforme tomo el grado cada vez más grande entonces la próxima clase vamos a ver otras formas de expresar el residuo y ya que tengamos esas dos formas que nos faltan más esta o sea tres formas de expresar el residuo ya las aplicaremos para calcular valores de funciones por medio de los polinomios de Taylor expresando cuál es el grado de precisión o sea el error que tenemos entonces por hoy nos vamos a quedar hasta aquí continuamos el miércoles de los polinomios de los polinomios Gracias.